¡Resident Evil! Let's play Resident Evil Revelations Parte 2, bueno, Revelations 2 pues Muchas gracias por acompañarme, espero que sea de su agrado, de tal agrado Mientras estén viéndolo ahora, me pregunto cuándo lo estarán viendo Bueno, vamos a continuar en el modo campaña, campaña principal Y vamos a continuar, terminamos en la parte anterior, el episodio 2, perdón Con Barry, contemplación, para vámonos a dar paso al próximo episodio, episodio número 3 De nuevo vamos a retomar a Claire y bueno, vamos a seguir en donde se quedó ella y Moira Pero primero vamos a ver un pequeño resumen de lo que sucedió en la parte anterior Anteriormente en Revelations 2 ¡Oh, madre! ¡Mi vida es increíble! ¡Esa torta me ha pinchado! ¡La pierna es divertida, Dios! ¡Claire, sube al tejado! ¿Ves? Somos como hermanas ¡Oh, me querí! ¡Pero no sé que no hay que hacer trampas! Claire, la niña no está aquí Cuando estaba con Moira intentábamos ir hacia esa torre ¡Barry! ¡Hay algo justo ahí! ¡No he estado esperándote! ¡Espera! ¡Vaya! ¡Menuda forma de aparcar! Moira y yo nos separamos aquí El hombre bueno me llevó con él ¿Dos Wesker? ¡Natalia! Dos Weskers no me jodas Dice Barry en esa parte me hizo rey Bueno, vamos a continuar Esto es Resident Evil Revelations 2 El huésped maldito Las Revelaciones 2 Muy bien Continuamos Tercer episodio Juicio Hoy les ofrecemos Juicio Y bueno, ya habíamos cambiado el juego en el idioma español Para que, bueno, estén un poco más Un poco más de acuerdo Más cómodos, tíos Estoy viendo que mi televisión se está detectando Una pequeña mancha roja de sí Y ustedes no la pueden ver Porque es parte de la televisión Pero espero que no se me esté magnetizando el monitor, tío No Ni rastro de ella ¿Qué ha podido pasar? No me lo preguntes a mí Fui por Pan Regreso en dos minutos Lo escribió Neil Es su letra Lo escribió Kira, el dios del nuevo mundo O sea, Neil Tenía su death note Bueno, tomamos de nuevo control de Claire Voy a ver Controbar mi munición Mi magnum sin balas Que me hizo quedar mal La última vez que usé a Claire, por cierto Bueno, vamos a ver Rápidamente vamos a armar unas pequeñas bombitas Ya que gasté una A hacer incendiaria Y vamos a darle a Claire Muy bien, continuamos Vamos a seguir hacia la fábrica en esta ocasión Ya que nos dimos cuenta Ya que nos dimos cuenta que no tenía sentido Querer entrar ahí Bueno, al menos con Claire y con Moira no se puede Tienen la estrella parecida No sé si muchos que estén jugando Hayan jugado No More Heroes Pues por esa la estrella de la bandera de Santa Destroy No More Heroes Vamos a dar Ya sé que habíamos repasado y veníamos de hecho de aquí La vez anterior Pero vamos a dar una pequeña revisada No le hace daño a nadie Puede que Hay algún pequeño objeto, ¿verdad? No, no creo, pero Ni siquiera hay rastros de cajas para romper En fin Bueno, vamos a ir hacia nuestro nuevo objetivo Que es la fábrica, señores La fábrica de Charlie No me refiero al de los ángeles En fin Vamos a ver Es hacia acá No mal me equivoco Aquí De aquí en adelante Como les decía Bueno, de hecho desde el capítulo 2 en adelante O sea, de aquí Del 2 para acá Es donde ya se va a poner más interesante Y más loco todo esto Entonces pues Bueno, prestaron atención en la parte anterior Espero que No sea así Pero tal vez puedan prepararse Para verme morir más seguido No lo sé Ni las veces hace estas cosas Sí, pinche Neil Es el joven Neil Como el de Scott Pilgrim Así, el joven Neil Y le va a preguntar Oye, Claire Claire, digo Claire le va a preguntar a Neil Oye, Neil ¿Por qué haces estas cosas? Y Neil le va a decir Yo soy Neil Así nada más Bueno, los que hayan visto Scott Pilgrim La película Entenderán a lo que me refiero Vamos a entrar por acá Mierda, ya me acordé Que este es como el matadero O algo así Ya me acordé No digo matadero Porque me estén mate y mate Digo igual Y si me van a matar seguido Pero Ya me acordé Porque matadero Bueno, es como un matadero Eso es lo que llevan a las preces Alas de escopeta De una vez se las damos Yerba verde Muy bien Como me había ido Sin explorar demasiado bien Estas partes Que tenemos que explorar Ahora sí Porque Como dice Leon Dispararles a la cabeza Un momento Un mensaje de la patrocita Ya se me olvidó Lo que les estaba yo diciendo Que Ah sí Como decía Leon Kennedy Tenemos que darles A los próximos enemigos Hay que darles a la cabeza Es Su único punto vulnerable De otra forma Perderíamos tiempo Y munición Y eso Resultaría fatal Por cierto que Prometeo es el que robó el fuego ¿No? Es el que se están comiendo Los buíteres En el God of War ¿No? Si no sabes de historia O de mitología griega Juega God of War Y ya con eso Aunque es un poco Un tanto distinta ¿Verdad? Pero bueno Te puedes enterar De alguna que otra cosa Que bueno Que es parte De la mitología general Pero bueno Tenemos que entrar Aquí Si no estoy mal Me da miedo Ah no No te vienes En matadera Pero aún así Me da miedo Tengo miedo Por fin Munición de Magnum Ya no quedaría En ridículo Bien Vamos a asumir El control De player Caderas redondas Redfield No tengo Pintos piezas De armas O sea What the fuck What the fuck With you men Esta tiene Daño Nivel Blah blah Digo ya que No estoy ocupando Esa escopeta De mínimo Debería pasarle Las piezas ¿No? Bien Rápidamente Organizamos No tengo Muchas piezas Como podrán ver Esta como En que idioma Ahí Bueno Trataría de traducirles Pero no va de mucho Porque no se Que idioma Este Si esta en inglés O en algún otro idioma Pero como No se Pues ni modo Ni modo Tivas Cargando Me pregunto ¿Cuál será la diferencia De tiempos de carga Entre el playstation El playstation Perdón Y el xbox One Bueno El playstation 4 Pues Había va a estar más Vale Vamos a entrar Sigilosamente Estamos en territorios Desconocidos Misión secreta En espacio No explorado Señores Mi puta madre Esprendió el radio Espera A la orden Vaya pues No Intentaba llevarme Una sorpresa Pero gracias al señor No Sígueme Voy para allá No sé por qué Estoy usando Moira En realidad En este pedazo Pero bueno No importa Espera A la orden Como un carajo Alguien murió Oh sí La luz La luz de la verdad Te cegará Bitch Y el garrote De la justicia Te hará Pomada Con en realidad La palanca mecánica De la justicia Oh no debías De haber gritado ¿Verdad? Oh fuck Claire ¿Estás bien? No, no lo está Culpa mía Lo siento Nuestro primer error Comenzando y ya Me estoy cagando Pensé que algo brilló aquí Pero no Pero no brilló Nada Vamos a ver Voy a revisar Esta puerta De aquí Ya no me acuerdo Y eso Que ya cabía El juego una vez Ah Ya vamos a combinarla Con una pólvora De estas Y con un alcohol Ya estoy medio bañado Con Claire O por no tener cuidado A esta puerta Todavía no puedo entrar Bueno Si puedo Pero creo que no No es muy conveniente Aún Pues no parecen haber moros En la costa Digo Digo No parece Pero Que no parezca No quiere decir Que no haya Espera Ok Escucha Un ruido Ahí Estoy seguro Que hay un pinche enemigo Por aquí Me disparaba agachado Porque tengo una habilidad Llamada Tirador de suelo Mierda Ya Por fin Fui lo bastante ágil Por una sola vez En mi vida Entonces les decía Que esa habilidad Me permite Bueno Bajarles Un poco más De sangre O de daño Intringirles más daño Y estoy agachado Sígueme Sí Claro Estos enemigos Son los Enemigos mariachi Espera Ok Cerrado Por supuesto La fábrica Tiene que ser Terrorífica Tú lo has dicho Tú lo has dicho Pues parece De nuevo Parece solamente No haber enemigos Por aquí Ya Espera Ok Mierda Todo está cerrado Aquí o qué Más vale Que estos cabrones Estén fritos En serio Mierda Tiene que ser Oh 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 Wow 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 ahi esta ahora si mi primer cura mal gastada pero ni hablar para eso estan nada por aqui bueno al menos me dieron una poquita de municion y no me mandaron totalmente al carajo ahora me estoy cuestionando si puedo entrar por aca pero tiene barrotes la ventana necesito una llave o algun objeto clave aqui un escaner de retina en una fabrica venga hombre tu sabes que si son esas fabricas Claire lo veo lo veo esto le gustaria a Leon dice Claire aqui 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 un trocito mira tiene una llave en el pico averigüemos como cogerla no hay manera es mas fuerte es mas fuerte de lo que parece aqui aqui hay que ver una manera estoy seguro pero creo que necesito un objeto primero o pero la verdad es que no recuerdo vamos a revisar bien una vez mas mira vamos a ver y ah y ah Yo necesito un objeto definitivamente Aunque no estoy totalmente seguro Demonios, no me digan que no puedo abrirla por detrás También está cerrada Esa misma puerta No, estoy seguro que había una manera Eso es como lo que me pasa por jugar prácticamente así Hubiera repasado un poco más el capítulo Pero no lo hice Recuerdo que había una manera Bueno, obviamente la hay, pero no la recuerdo Más bien no recuerdo cuál era la manera Había que empujar la estatua de una madre Ah, ya recuerdo Espero no equivocarme por el amor de Dios Ya recordaba ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a revisar rápidamente si, muy bien, rápido listo, un seguro listo, el otro seguro, muy bien balas, por favor bueno, ya estoy acostumbrado a recibir piedras que no sirven para archivo como les decía, y bueno, por ahí lo recalcó la chica del playstation los archivos de este juego son muy buenos cuentan historias bastante escalofriantes de alguna manera y bastante buenas porque si te narra lo que pasaron lo que vivieron los no sé, los empleados de la fábrica de aquí, o miembros que estuvieron cerca pues es muy bueno leerlos es leerlos, no leerlos mierda este cabrón anda muy bravo a chingar a tu puta madre ¿por qué la canción de terror extremo algo más viene? ah, si sabía espera ok estos cabrones se levantan como que estos güeyes quieren ser crimson heads cuando sean grandes pero nada más que más jugosos porque se levantan también nada más que estos son los explosion heads listo, ahora sí ya no tengo ninguna cura me está mandando mensajes debe ser Jane bueno, no estoy seguro pero muy bien déjenme la balanza medio mundo de enemigos aquí entonces yo no sé para que entro tácticamente a ver, espera espera ok una cura bueno, al menos perdido en la oscuridad la luz te mostrará el camino creo que necesitan unas metralletas o algo así sí sí, porque creo que esto se mata no sé si puede ir nada más con Moira espero que sí esto me recuerda a Sheep Raider ¿saben? y esto a pesar de no ser un survival horror ni nada me costó trabajo darme cuenta de hecho morir plomeado como no sé cuántas veces aquí con cuidado con cuidado no tenemos prisa de morir ¿verdad? bien ¿podría servir? sígueme voy para allá muy bien ahora sí vamos a utilizar ese ojo en el nombre de la humanidad creo que aquí no sirve una mierda espera ahí espera ok se metió ahí cabrón eso que demonios tanta intriga para tan poco trabajo pero más peligroso ahora se puede arriesgar aunque el que no arriesga no gana es un explosivo un puto tramposo por poco y caído sígueme sí, claro me doy cuenta que aquí los que alguna vez motantes se reviven y son explosivos después hay que tener claro cuidado aquí bueno menos dos tipos con el mazo parece que esos no se reviven pero los demás sí ya reemplazamos uno por el otro ahora sí puede que funcione en el escáner de retina no sé qué sentido tiene pero lo tiene pues lo tiene porque en el Resident Evil 4 es el mismo sentido que tiene cuando Leon le arranca el ojo a Vitores y lo utiliza para pasar hacia el castillo entonces de que tiene sentido tiene sentido ustedes tranquilos ya ven los dios no sé si por si fuera poco no solamente estoy escaso de curas sino también de balas señor muerto no tendrá alguna munición dentro de ese cadáver es lo que creo que es hígado de plástico o algo así también hay un mapa esto ya me recuerda Resident Evil a Silent Hill perdón por aquí es por donde se conectan los canales bajo la fábrica con la torre a Silent Hill o Viking la puta estatua todavía está en medio los dioses castigaron a Prometer enviando a un águila a comerse su hígado así que ahora entiendo lo que es esto ah mierda ah a ver si podía agarrarla muy bien ya tenemos creo yo libertad de largarnos de aquí vámonos ahora tenemos que llevar esto a la estatua ah y bueno les decía que me recordaba a Silent Hill or James porque en el pedazo del hospital recuerden que hay que tomar el hígado de plástico los pulmones de plástico los ojos de vidrio bla 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 y por eso me recordó entonces vamos a llevar aquí no ha pasado a nadie en mucho tiempo se estuvo bien en seco ¿dónde estás? ¿Nil? ¿y qué hay de la niña? sí, ¿qué hay de la niña? ¿cómo que Nil? o sea, tú pura puro pensar en tus hombres nada más la niña bien gracias vamos a buscarlo sígueme sí, claro sí, pues sí nos falta todavía ahora sí vamos a poner que al matadero les digo que me da miedo entrar entremos si no enfrentas tus miedos huele a mierda de vaca igual aquí tenían animales huele a mierda de vaca dice ¿qué esperabas? yo creo que huelen peor los güeyes con los que te has enfrentado que ya son putrefactos y nunca has dicho huele a perro muerto huele a no sé ese cabrón olía bien feo yo qué sé y te quejas de la mierda de vaca pero bueno fucking resident evil logic en fin veamos digo porque es algo que yo siempre siempre me pregunté obviamente los zombies bueno estos no son zombies como tal pero yo en los resident evil anteriores en el resident 1 2 3 bla 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 se salen zombies yo siempre me pregunté los zombies muertos obviamente están putrefactos deben doler horrible imagínense la peste que te debe de llegar y luego que un ser putrefacto horrible y apestoso te quiera matar y solamente y encima comerte vivo eso es lo máximo del horror ya me están dando una buena provisión de curas espero no derrocharlas vuelve a las cenizas bitch oh moira aún no utiliza armas aquí en tanto bueno y digo aún porque suena apetitoso decir aún ahora sí tenía que atinarle después de cagarla tantos veces tenía que atinarle un glitch un glitch lo acabo de ver ahí está la sombra le faltan los pies bueno que que es un glitch ¿verdad? ya me acordé que aquí se pone bonito el ambiente ya me acordé señores es una carnicería más bien un matadero ¿cuántos fieles tienes que cortar para acumular esta cantidad de sangre? unos 12 supongo que unos 59 9.872 kilos ¿qué dijo eso? ¿suiste a Stucler o no? oh oh no 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 pensé que ese güey te salía hasta después muera muévete de ahí carajo no solo no hay no 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 o ¿Dónde está ese perrote gigante? ¡Ah, madre pajo! ¡Madre! ¡Ah, fuck! Ya, eliminamos a los estorbos. Ahorita me encargo de ese maldito obeso. ¡Oh, no! ¡Para acá no! ¡Para acá no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Listo, pensé que ese güey te salía hasta que terminaba mi asunto aquí, pero... ...Edgar, 1022, se ha desconectado y eso me dejó... ...pues, totalmente anonadado, ¿verdad? ¡Oh, fuck! ¿Por qué no me avisas, Claire? Ni la vio venir tampoco ella. El puto güey se revivió y explotó. Espera. Ok. No, ya no viene ningún otro güey. Ayúdame aquí. Una. Dos. Una mierda. Tres. ¡Listo! Piedras. Una piedra en el camino, no manche, no tiene tantita sangre. Digo, yo invito, ¿no? ¿Cómo me quedo sin balas del magnum a plena acción? ¡Sígueme! ¡Voy para allá! Vamos a revisar antes de actuar. Aquí. Más rocas, rocosas. Mientras tanto... ...con mi magnum sin balas, sí, claro, para apantallar a los monstruos. Buen. ... ... ... De mucho de aquí ya no me acuerdo, entonces eso de alguna manera es bueno porque es como jugar un juego nuevo desde el principio. ¿Por qué me agacho? No sé que una vez se active ni madre. Que no funciona así, ¿verdad? Pero debe ser. Listo. Pero también usamos a Moira porque también es buena en lo que hace y así es la dualidad. Ahora sí hay que hacer el acertijo de las carnes. Y se podría decir que es un acertijo. Pero mucha sangre aquí. Imagínense que va a doler todo eso, de por si la sangre huele. Y ahora acumulada ahí. Ya toda no se putrefacta este huey se va a parar. No se imaginense que va a doler aquí, a pura mierda. A ver, no puede esquivar dentro de la sangre. Sí, Claire. Claro que sí. Puta madre, ven cabrona. Que la máquina luego la cague todo por decirle que me pillara. Esa es mi culpa y no es de nadie más. Esa es mi culpa. Esa es mi culpa. Pero no se va bañando en sangre. Sería de alguna manera un poco grotescamente sexy. Vamos a ver. Ah, es aquí. Oh, shit. ¿Qué le cierran? Veo algo en el sangre. Ahí está lo que necesitamos. También lo que necesitamos aquí son curas. Al menos me están dando munición. Ya no me puedo quejar tanto. Bueno. ¡Espera! ¡Ok! De alguna manera en el Resident Evil Revelations uno jugarlo en el modo infierno, bueno este no sé si sea el modo más difícil que hay, porque este es superviviente y en el modo infierno. De alguna manera no es tan difícil jugarlo en infierno, porque a pesar de que tienes que cuidar de los monstruos y todo eso también, la escasez de balas, bueno al menos en las versiones de consola, porque en la de 3DS es más difícil, le da menos balas y todo eso, aunque lo juegues en normal. Pero en las versiones de consola, digamos que de sobremesa, no es tan difícil jugarlo en infierno, además de que los enemigos prácticamente te dan curas mientras los vas escaneando. Y aquí no señores, aquí es a lo antiguo al parecer, hay que tener bien medidas nuestras propias balas, al igual que nuestras curas. Las curas pues ya no las tengo tan medidas, porque ya no tengo muchas. Pero bueno, vamos a tratar de, bueno voy a tratar de ahorrar la mayor cantidad de curas posible, aunque esta ha sido un poco difícil. ¿Tenemos que añadir más sangre? Pues esto tío está loca. Pues no más sangre, más, más carne. También otro marranito. ¿Por qué va a caer sus tacos jefe? No, pues que le asesina. Vamos, ahí te van. Dale un kilo de surtida. ¡Qué mierda! Oh, qué mierda es esta, me robo. Primer muerte, creo. Ah, ¿la puedo ir a salvar? ¡Aguanta! Casi. De cualquier manera no es como que tuviera muchas curas para, para curarla en caso de que tuviera, de que no se tuviera eso. Pero no sabía que podía salvar a tu compañero, eh. En realidad, soy bastante nuevo en esto. Y aquí me gasté dos balas porque parece que hay una pared invisible aquí. Listo aquí. Maldito robo. Pero bueno. No sabía que podía respetar a mi compañero, al menos en modo... En modo... De un jugador. Entonces como les decía, quien quería surtida... Ya tenemos un objeto que necesitábamos. ¡Tovarece, béisme! ¡Béisme a los enemigos de la roda! ¿Puedes oír el llanto de Prometeo? ¡Mierda! ¡No podemos corralar! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Estás bien? Pues no, no en realidad. ¿Otro beso? ¿Otro beso? ¡Sígueme! ¡Sí! ¡Claro! Pero apúrate, como puedas. ¡No! ¡Carajo! ¡Oh no! ¡No! 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 Es una vil estafa, señor No, estuvo bien Claro que no estuvo bien, me mataron Eso no está bien Y eso que di todo, di todo mi ser Y Me encerraron ahí los biches Qué bueno que me encerraron Para comprender mis errores Trataré de no morirme, no te preocupes Trataré, no te aseguro nada Estoy en estado totalmente crítico Ni una cura señores, ni unidad Reestablecido desde el checkpoint Con una cura, yo qué sé No, 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 no No, eso sí está muy cabrón Necesitamos Agarrar un buen grip No te puedo hacer Ok, el troll ese que lanza un fuego Y yo dije Ya se compadecieron de mí Y eso me caga Me caga que me vean Como de no puede No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una planta! ¡Listo! Lo logré, la segunda Me gasté dos balas preciadas del Magnum ¿Pero para qué son las balas si no las vas a utilizar? Así como dice el Dian en Resident Evil Damnation ¿Para qué demonios llevas a un arma si no la vas a usar? Y pues sí Había agarrado una planta, pero no estoy mal Ah, pero es roja En fin Lo logramos vagamente, pero lo logramos Espera Ok Vale, debería funcionar Sí, ya sabía por qué Ha sido muy divertido Vamos Sí me acuerdo La primera vez me quedé ahí Dije como que ese sonido no me gusta Y madres Al menos no morí en esa ocasión Pero... Pero sí me acordé de esa Y... ... ... ... ... O fin Jardín del Edén Jardín del Edén Vino y plantas ¿Qué más se puede pedir? Es más Tenemos todo lo que necesitamos Vino, plantas y mujeres Ahora... ... ... ... Bueno Vino, pero... No siempre se tiene todo lo que se quiere Vamos a ver qué hay por aquí De aquí si no me acuerdo mucho Otra vez encerrados ¿Claro? ¿Qué tal... ... ... ... ... Mierda, esa no me gusta No se lo tomará, el vino ... No sé qué diabo significa eso pero no me gusta cómo suena. ¡Oh, demonios! Ve, vale. Ya me acordé de esta parte. Hemos terminado. No me hacéis falta en el experimento. A la mierda a tu experimento. ¿Qué le has hecho a Neil? Venga, Nelson. Seguí a esperar a la trampa. ¡Clear, corre! ¡Clear, corre! A la mierda tu experimento y a la mierda mil. Yo me quiero ir de aquí. ¿A la mierda ahora por dónde? Déjenme. Pensaré en algo. Disculpen si de pronto no narro mucho, pero esto es que la presión me obliga. No, mira, no puede avanzar. Necesito cerrar la válvula. Ya se paró este perro. Bien, vámonos rápido. No, no, no. Vale, vale, vale. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Rápido, rápido señores ¿Por dónde es mierda? Bien, aquí no recuerdo cuál era, vamos a leer el archivo rápidamente, seguir adelante sin conocimiento es arriesgar tu vida, elige el conocimiento adecuado, sin embargo, puede que la respuesta no esté ante ti. No recuerdo qué había que hacer aquí, si meto la mano me va a cargar el payaso, ah no, es por acá. Eso es un poco ilógico porque si está todo incendiándose, aquí en el caso ya está por el rojo vivo. No, ya valí madre aquí. Reintentar, pero bueno, ya, sí, porque recordaba que esas madres te, bueno, no te salió lo mismo, ¿no? Pero, jaja, recordaba que esas madres no eran el camino correcto. Sin embargo, espero que no me dejen desde el inicio de este pedo, que seguramente no te van a hacer. Nah, ya, ya se me gustó el gajo. Ya les dije. Ahora quítate, no seas con chulo. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! Rápidamente, había una caja que podía abrir, pero no estoy seguro si la deba abrir, no Más bien si la puedo abrir en menos tiempo. ¿Cuántas cerraduras son? Tres. Un cuatro. Rápido, así puedo. Para que me den una pinche piedra. Si, gracias. Otra vez. De cualquier manera morí. Bueno, en fin. Qué bueno que me di cuenta de lo que había en la caja para no volver a hacer. Ya vale, no se desuscriban ni se desesperen. Por favor. No. No. No te interesa nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es porque se resiste poco ¡Suscríbete al canal! Rápidamente Por la de acá No sé si la cambias, ¿no? Disfruten por no saberme la puerta de memoria Pero... No sé si se puede que te la cambias, no sé si es que... ¡Suscríbete al canal! Uy, playeras mojadas, sí. A ver, sumergete un poquito, Claire. Ah, dale, no seas así. Qué buen efecto ese que lo pusieron aquí en el Rising Evil 6, que se moja la ropa y se queda así. Qué buen elemento, muy bien, pues disculpen esas muertes, espero que esté siendo de su agrado aún así. Yo también te quiero, niña. Leí un mensaje de Jenny. Ah, que hice romántico, eso no es, pero no, tranquilo, salen sus carros ahí. No lo interpreten, señores. Neil era niña, no estaban en la fábrica. No, debería haberte hecho caso. Neil no escribió esa nota. Es imposible. No, sí, no es imposible, sí, Neil sí le escribió nada más que... Nada más que... Está cerrada la puerta. Oh, mierda. Viejito loco y ruso. ¿Viejales? ¿No tienes ni idea? Viejales. Tienes que salir de aquí antes de que sea tarde. Ni hablar. Quedarme en mi casa. Ahora, vete. Gente como vosotros venir a nuestra isla y saquearlo todo. Si ahora, al tener problemas, no puede ir a mí. Clon Trooper, se ha desconectado. Bueno, nos dejó pasar. Hay una historia curiosa detrás de ese señor que no se puede apoyar aún. Estúpido. Estúpido, Kark Kamal. Los tipos así me tienen harta. ¿Quieres decir cómo va? Tú dices, ¿eh? Vayamos por la izquierda y ellos van por la derecha solo por favor. Sí, mi hermano mayor también era así. Acabé una vez. Total, matenables de Chris, puntería, precisa, redfield. ¿Eh? Clare, mejor bañate ahí, andale. Te queremos ver ropa mojada. Eh, mucho mejor. Insisto, qué buen efecto. Me pregunto cuántos medallones en total serán aquí, en este juego. Odio las intersecciones. Derecha, que sea derecha. ¿Qué ha sido eso? No lo sé, mientras tanto mojate, creo. Digo, ¿qué tal si hace calor por ahí? ¿No? ¿Por acá? Ah, no, por ahí no era, ¿verdad? Me equivoqué. Mira nada más. Quien trinco está el camino. Balas, muy bien. Tengo que ir a ver el otro camino, no me puedo quedar aquí. Ah, no, me, se me fue el control de ahí, ya a la derecha. Oigan, soy yo, ese chaleco, si me queda corto, tal vez soy yo. No lo sé. Pero me gusta. Muy bien, ya. Lo escucho muy, muy pervertido. Vamos a ver qué es para acá. Ah. Un tesoro. A ver. Es que no me pude llevar el de la piedra de las 50 cerraduras. Ahí está. Munición. Ah, una pieza de mejora. Genial. Bájale mi chava. Vamos a caer por acá. Ahora sí. Debemos tomar la intersección. Sin ningún problema. Esto me recuerda a Resident Evil 2. Entonces me pregunto si sacarán el Resident Evil 2 en esta perspectiva. Ah, que por acá no era verdad. No era por acá. No era por acá. No, tampoco. Tampoco era por acá. Estoy seguro que esto alguien me lo va a recriminar en los comentarios. No, no, no me jodan. No me puedo agachar ni esquivar esto. No me puedo agachar ni esquivar esto. No, no. 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 Ah, me puse creo que en el lugar de la explosión. Un aplauso para Moira, que es Moira de acero, Burton, recibe los porrazos y todo, y de pie como un roble. No, aquí sí se esmeraron poniendo ese malapaca ahí, que yo recuerdo en normal no está, bueno no sé si es normal, la verdad es que no me acuerdo como les digo, pero... Aquí se esmeraron pon... quererme hacer la vida de cuadros aquí. Ah, que hay que apretarse a X, ¿verdad? ¡Demonios! Si usted, ¿cuánto pesa la reja aquí? Que ni por ahí era, ¿verdad? Pero... Déjenme ver, acá había camino, lo quiero corroborar. Necesito a Moira, palancas locas, Burton. Vamos, vamos, tú puedes. Últimamente, bueno, también debo reconocer que de mi parte se ganó mucho odio por su actitud. Este personaje es... Pues... Se hace cambiar de parecer después de un rato de la milla me cae bien. Pero su actitud me... Bueno, no termina por agradarme. Parece que el camino correcto era por aquí, entonces... Voy a ir a ver allá, con Claire. Con Claire, señores. Ah... Vaya, aquí no diría nada más, Claire. ¿No habrá una cascada por aquí? Digo, ¿no? Sígueme. Sí, claro. Ahí llevamos un poco prolongado esto, pero ya no tardamos en acabar el capítulo, de hecho. Ustedes tranquilos, quédense tranquilos, quédense conmigo. Por favor. Por favor. Es un instrumento en tracero, por lo que resta de... Que decir. No le di con las copetas, porque ya no me quiero gastar las balas a lo estúpido. Pero gasté más balas disparando sin puntería. Que otra cosa. Hay que tener altas expectativas de dónde estamos, por qué. ¿Imperio? ¿Imperio? Vaya, hasta que le atiné a uno. Ya sonaba un rugido amplio y no me gustó. Oh, mierda, sabía. No, mierda, ¿dónde está tu asistencia? Ahora. Unche bomba explota mañana. Unche bomba se cebó ahí. Como cohete de... Como cohete de cepito, así, todo cebado y feo. Odio estar así de dañado. Lo odio. Simple y sencillamente lo odio. Y dirán, pues si lo odias, curate, ¿no? Pero... Tampoco tengo curas infinitas Ahí viene ese cabrón aferrado Vamos a esperarlo aquí Ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Por venir de pinche aferrado para empezar Lo bueno es que... Ay, disculpen ese golpe Lo bueno es que un cuento con balas Pero no sé por cuánto tiempo voy a durar aquí En especial de la manera en que estoy avanzando Muy... ¿Cómo la llamarían? Muy irresponsablemente Considerando que es la primera vez que lo juego Son un modo superviviente y... Aunque tengo las armas del archivo anteriores De espaciante Yo creo que si lo estuvieras jugando totalmente en el archivo desde cero Más muertes habrían visto ya Desde que Moira le empezó a utilizar esa palanca le empezó a agarrar cierto amor Y habilidad va a ser como su arma por excelencia Ahora sí Está bien que quiero ahorrar Pero tampoco hay que ser avaro Si no, para qué tengo tanta cura, ¿verdad? Después de todo Una cascada Genial Muy bien Esta cascada de la suerte De la suerte Ya dije Me acabo de curar, puto Espera Ok Espera Ok Allí Ah Ah De la suerte Eh I Uh Ah 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 Tien Disculpen que no narre tanto, es que puedo poner la presión aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya la mataron! ¡Bájate! ¡Eso pinche microbio me dio tantos problemas! No, de veras que estoy muy pendejo para jugar hoy. En fin... Sígueme. ¡Gracias! 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 Digo, de todas maneras es porque... Oh, ya me acordé de qué mierda es lo que sigue. Ah, fuck, todavía nos falta un poco para terminar. Pero ya, ya estamos cerca, lo juro. Sí, ese ejercicio es para tomar la metralleta esa. Si no recuerdo mal. Pero, no, ya la tengo. Pero ya me acordé de lo que sigue aquí. Así que mejor reservo esa cura, esas curas. Bueno, mejor de una vez. Sin que muera es de titanio. A ver, vamos a peinar bien la zona. No es bueno adentrarse luego luego sin conocer un lugar tan amplio. Sobre todo, por ejemplo, seguramente va a ser la batalla contra algo y no lo has peinado bien. Entonces eso podría ser fatal. Arregla todo el mundo, la debes saber. No, ni rastro de su novio. Pues Steve ya se murió. O de quién hablan. Mira, tengo que contarte algo. Cuando Neil estaba con nosotros me di cuenta de algo. Su pulsera nunca cambiaba de color. O sea, los muertos vivientes venían a por nosotros por todas partes. Algo de miedo tuvo que sentir. No, 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 imposible. ¿De acuerdo? Se acabó la discusión. No, no, no es un mandilón, ¿sabes? No puedes aceptar que te traicione tu wey. El Steve Bink que las daba por ti y se murió. Y ve. ¿Dónde está ni el recuerdo te quedó? Pero no fuera Neil. Porque no, no, no toques a Neil. No toques a Neil porque te crucifican. Mira, tranquila, ¿eh? Tranquila. A ver. ¿Qué dice Claire? Ah, ya. Pero no, todavía no. Aquí, otra planta. Ya ven, me están dando muchas plantas. Entonces eso significa algo. Ya sabrán que... También hay municiones. Sí, desde que hay un archivo ahí. Desde que tengo una pieza de... Ah, miren, hay algo más. Este escenario me recuerda a Resident Evil Outfit. Desde que tengo una pieza de personalización la tengo que usar aquí ahorita, desde luego. Las notas de Neil. El Death Note de Neil. Ya ven la fiesta. Barton, Chávez, Redfield. Son nuestros nombres. Vendió a TerraSafe. ¿Ya ves? Claire, lo siento mucho. Eh, mira. Me miraste bullying. Estabas diciendo y... Te pones loca. No personalicé la maldita pieza, se me olvidó. Ya quedé monos. Bien, me he aislado al mejor candidato. Buen trabajo. Tengo una caja. Tengo un milco. ¿Qué meas? Toma. ¿Querías una muestra del Uroboros? Ahí la tienes. Perrito faldero. No sabes una mierda de mí. Sé que eras la marioneta de Lansdale. Cuando Beltrú provocó el pánico de Terragrigia hace siete años, la FBC movía los hilos. El viejo calló. Pero fue lo suficientemente listo como para darte el reloj. ¿Me la has jugado? ¿Por qué eres un idiota? ¿Te creías capaz de crear una nueva amenaza terrorista para justificar la FBC? Tienes que todos los subtítulos que siguen apareciendo. Un monstruo como tú jamás lo entenderá. Toma, por pérdido. ¿Qué? ¿Estás llorando? No. Tan solo estoy empezando a ver las cosas con más claridad. Ah, yo dije, ¿dónde salas? Con que se te metió una pinche madre o algo así. Y tú vas a ir a mover a que te meta, pero unos pinsapes. Por dramática y por... No, es ya. Están diciendo, no, mira, que Neil. Es malo. No sé qué. Hay un navegador. Pero tú no, Neil es el mejor. Está allá. Aquí viene. ¡Ups, que rechazó a Ouroboros también! Hice lo que quede incorrecto. No lo era. ¡Aléjate de mí! Pobre Clef, siempre todo lo es que le gusta entre mí en transformándose en monstruos queriendo matarla. La FBC nunca volverá a operar. ¡He fallado, Lars Dale! Pobre Clef, siempre todo lo es que le gusta entre mí en el mundo y en el mundo y en el mundo y en el mundo. ¡Pobre Clef, insisto! ¡Apavir Clef, insisto! ¡Apavir Clef, insisto! ¡Apavir Clef, insisto! ¿Será dicen sólo un 15% de la población tiene lo que más verde? En la población mundial estoy hablando. Más gritón. Menos gritos y más pelea joven. ¡Niss! ¡Confíaba en ti! ¡Terra 6 fue construida para ayudar a... ¡Lo dice su nombre! ¡Sol! ¡Salva gente! ¡Con miedo! ¡Con poder! ¡Sol! ¡Eso es el mundo entero! ¡Entonces tenemos que salvarse a ti! Dale a los contenedores, dale. Está saltándose peligrosamente, si ya no me gusta. ¡Dónde vas, estoy acá! ¡Dónde vas, estoy acá! ¡Ah, mierda! ¡No me gustó! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, gracias! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Tranquila, tranquila! ¡Demonios! ¡Cuánta violencia! ¡Vamos a intentarlo de nuevo! A eso sí le llamo yo romper con alguien. Pero maldito este maldito me las va a pagar. ¡Vamos a darle! ¡Tranquila, tranquila! ¡No te metas! ¡Morir todos! ¡Morir todos! ¡Mierda! ¡Morir todos! 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 ¡Morir! ¡Estoy apriando! ¡Gol! 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 ah como se me va a matar vale madre vamos a concentrarnos y listo ya vamos a ver que tal ni confiaba en ti terra 6 fue construida para ayudar a la gente lo dice su nombre salvaremos a la gente con miedo con poder salvaremos el mundo entero entonces tendré que salvarte a ti salvaremos el mundo entero salvaremos el mundo entero y 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 Perro asqueroso. 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 Con todo y todo Gracias Creo ¿Estás bien? Qué buena pelea ¿Puedes andar? ¡Mi querida! ¡Detrás de ti! ¡Madre mía! ¡No! Esta oportunidad no irá ¡Neil! ¡Me he equivocado! Me dio beso ahí No vuelvas a asustarme así No, ese maldito es el que sí me hizo sudar Bastante... Tengo lo que necesito Bastante harto Nada se interpondrá entre nosotros, cielo Vamos a ser buenas amigas Nos vamos a conocer muy bien Ojalá que no Pero bueno, después de no sé cuántos tipos que se desuscribieron Después de ver cuántas veces morí Este es el final del capítulo Bien, pues sin más preámbulo Saqué una S En puntería nada más En lo demás como una Z Vale, pues Muchas gracias por verlo Ya para hacer las dos horas cerradas Like o dislike a su criterio Espero que sean más likes que dislikes Suscríbanse al canal si les gusta el contenido De verdad lo agradecería mucho Y síganme en mi página de Facebook Nos vemos en el próximo capítulo La próxima parte, ¿vale? Bueno, más bien en la próxima parte de este capítulo Con Bart Vale, muchas gracias Nos vemos Soy Indonemesis Y hasta la próxima mesión ¡Gracias!